Muy bien, buenas tardes, estamos acá reunidos para iniciar esta mesa central de inauguración de las jornadas de la decima tercera jornada de investigación de la facultad. Estamos muy contentos porque estas jornadas se pusieron en marcha. Para nosotros este es un evento extremadamente importante donde profesores y estudiantes pueden mostrar sus avances, sus conocimientos, pueden compartirlos, se puede discutir, debatir. Y bueno, la facultad tuvo la buena idea de conformar esta mesa que tenemos hoy con dos expertos. Y bueno, en primer lugar le voy a pasar la palabra a la decana de la facultad, Susana Mayo, que va a declarar la inauguración de la jornada, pero al mismo tiempo nos va a brindar unas palabras respecto a la desaparición de Ernesto Laclau, que es uno de los tantos profesores que se han ido este año. También habría que recordar a Robert Dahl, también habría que recordar a Juan Lins, y que bueno, cada vez que se reúne la comunidad académica vale la pena tenerlos presentes. Así que nada más y le doy la palabra a la decana. Bueno, en nombre de la facultad de Ciencias Sociales le doy a todos muy bienvenida a esta especializada jornada de investigación. Para una decana es un momento culminante en el año, pues aquí se concentra un esfuerzo de meses y todo lo que es el potencial académico e intelectual de nuestros investigadores. Alcanza con echar solo una mirada al programa para advertir muy rápidamente el volumen y el nivel y la calidad del trabajo universitario a la facultad. Felicito a todos, pues, los que han hecho posible este encuentro. Con seguridad, cada jornada tiene un sello distintivo. Esta no es una excepción. En primer lugar, porque nos sombran con su visita académicos de primer orden. En la mesa tenemos dos de ellos. esta presencia de académicos que es de primer orden implica el esfuerzo que ha hecho la facultad para reunir lo más granado del pensamiento latinoamericano. El segundo lugar, el segundo sello de estas jornadas, es su propia temática convocatoria. los posibles desarrollos para el Uruguay del siglo XXI. Estos años han sido muy importantes. Marcan un antes y un después y queremos dedicarle todo nuestro espíritu intelectual a su abordaje. Sin embargo, esta agencia tiene deudas muy importantes. Los derechos deben ser garantizados. La diversidad tiene que conjugarse en prácticas sociales de coacciones y discriminaciones que estas prácticas producen. La igualdad tiene que ser pensada más desde las posiciones que desde las oportunidades. Y la justicia es un valor que anhelamos, pero también es una institucionalidad que no puede escapar al extinio ciudadano. Estoy convencida de que Uruguay necesita una nueva agenda política en materia de desarrollo. Necesitamos de nuevas construcciones que nos posicionen frente a los dilemas éticos fundamentales. Este es un camino que implica transitar teorías por arduas y complejas que éstas sean. Por otra parte, esta agenda necesita ser poblada con asuntos fundamentales que podemos traducir en preguntas. ¿Cómo universalizar los derechos en el contexto de desigualdad? ¿Cómo conjugar la libertad y la seguridad? ¿Cómo conciliar los derechos individuales con los colectivos? ¿Cómo pensar los derechos hoy bajo la mirada de los derechos de las generaciones futuras? ¿Cómo hacer sostenibles estos derechos? ¿Qué instruccionalidad y qué derechos para el desarrollo que debemos pensar que reflejen en la realidad de una sociedad como la nuestra? Podría seguir, pero aquí me quedo. Los desafíos conceptuales y políticos son muy grandes y aspiro a que tengamos avances en estos tres días en estos tres días de jornadas. Aspiro también a que tengamos una presencia masiva de profesores, investigadores y estudiantes en cada una de las mesas de trabajo. Que se integrarán no solo a los nuestros, sino que esta integración tiene la particularidad de muchos docentes de otras facultades. Medicina, ingeniería, arquitectura. Es decir, algo que nosotros podríamos pensar como lejano. Sin embargo, están participando en nuestras jornadas. Y sobre todo la participación de otros países, como ya dije. A todos les doy una cálida bienvenida y a todos ustedes, y a todos ustedes, muchas gracias por su presencia. Por último, me permito una referencia personal. Estas son mis últimas jornadas de investigación como decana. Estoy orgullosa de lo que hemos hecho en estos cuatro años y además estoy orgullosa de esta facultad. Sin embargo, en todo esto hay una nota suave de tristeza. Hace un año cerramos estas jornadas con Ernesto Laclau. Después de largos años de conocimiento y amistad, fue una casualidad maravillosa que Laclau regresara a Uruguay para hablarnos de las construcciones concursivas de los procesos académicos. Vivimos una constante contrahegemonía y en la búsqueda de motivos, argumentos y emociones que nos acerquen a tiempos nuevos. Con la presencia de Laclau, los viejos tiempos vuelven, pero cargados de un sentido diferente. La muerte de Laclau genera un vacío que ya no se llega. Un teórico del mundo que murió y pensó desde la entraña de América Latina. Murió pensando en dedicarle un número especial a Uruguay. Hoy quiero recordarlo desde su compleja profundidad y dedicar a su memoria el esfuerzo de todos nosotros en estas jornadas académicas. Muchas gracias. Muchas gracias, decana. Voy a pasarle la palabra a la profesora Estela Rampa de la Universidad de La Plata. Bien. Su ponencia está centrada en el tema de la mesa, que es Desarrollo y Democracia en América Latina. Posteriormente le daremos la palabra al profesor Marcelo de la Iglesia. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias antes que nada por la invitación. Es un placer estar aquí de nuevo en la Universidad de la República y en estas jornadas, con tantos invitados argentinos, además, muchos invitados argentinos en las distintas mesas, para abordar una de las problemáticas que creemos que es absolutamente cruciales para pensar el rol de América Latina y de los países que están en el mundo y de los distintos gobiernos en relación a sus sociedades. Antes que nada, yo quisiera comenzar con tres consideraciones preliminares, tres aclaraciones sobre el tema que vamos a abordar, que tiene que ver con la problematización de los modelos de desarrollo que hoy atraviesan América Latina. La primera consideración preliminar tiene que ver con el enfoque. Yo hace varios años que estuve trabajando esta temática, en general, no solo argentina, sino también latinoamericana. Y el trabajo que realizo con distintos equipos de investigación es un trabajo netamente interdisciplinario o multidisciplinario, porque así lo requiere la problemática, que tiene diferentes dimensiones. Por otro lado, cabe aclarar que no se trata solamente de controversias técnicas que implican la intervención de expertos, sino que estamos hablando de problemáticas que desembocan en debates de sociedad. Los modelos de desarrollo hoy en día son o impactan fuertemente en las comunidades y por esa misma razón no son naturalizados, sino que precisamente porque vimos en la era de la incertidumbre o la sociedad del riesgo, como dirían algunos, estos son desnaturalizados y son cuestionados y como tal es la sociedad misma la que exige su participación en el proceso de decisiones colectivos. Entonces, esa es la primera aclaración. La segunda aclaración tiene que ver con la perspectiva que yo desarrollo, en la cual participan también otros ensayistas y teóricos latinoamericanos. A mí es una perspectiva que abona en la dimensión más crítica del pensamiento latinoamericano, teniendo en cuenta precisamente que esta década o estos 10, 12 años que se han vivido, estos últimos 10, 12 años que se han vivido en América Latina, no ha sido una década más, es una década que ha traído nuevos problemas en donde se han complejizado inclusive los procesos de decisión política. En ese sentido, yo soy de las que afirma que el pensamiento latinoamericano se nutre de las luchas, de las luchas sociales de su época, de los conflictos sociales de su época y en buena medida busca acompañar precisamente esas luchas sociales desde abajo. En la actual coyuntura política esto significa pensar desde la incomodidad. Quiero decir con esto que en la problemática que concierne, es decir, en la problemática ligada a los modelos de desarrollo, precisamente yo voy a proponer una mirada que no es afín al establishment político en América Latina, pero que tampoco es afín al establishment económico. Y como tal requiere, o en todo caso coloca el desafío, en la necesidad de generar sobre estos temas ligados a los modelos de desarrollo, generar un saber experto independiente del poder político, del poder económico y del poder mediático. Algo que no es nada fácil en nuestras universidades que han atravesado largos períodos de neoliberalismo. Y por último, quien habla de desarrollo habla también de la centralidad que adquiere la cuestión del ambiente, o el medio ambiente, como dicen algunos, en el contexto actual. Pero más que nada, desde mi perspectiva, la relación entre desarrollo y cuestión ambiental coloca en el centro la necesidad de reflexionar sobre la democracia. Por eso me parece importante el desafío que se plantea precisamente esta mesa. Porque desde mi perspectiva, en realidad, es la cuestión de la democracia, hasta dónde precisamente se aceptan los procesos de democratización, es lo que coloca en el centro el avance de modelos de desarrollo que en América Latina están imponiéndose de arriba hacia abajo, sin el consenso de las poblaciones. Entonces, uno de los temas fundamentales es hasta dónde, hasta dónde se expande la frontera de la democracia en América Latina. En ese sentido, perdón, en ese sentido, la gran paradoja actual que vivimos, creo yo, tiene que ver con esta doble expansión de las fronteras. Efectivamente, hacia el año 2000 vivimos una suerte de cambio de época que nos permitió pensar, a través del cuestionamiento del neoliberalismo, pensar las relaciones entre economía, social y política desde un lugar diferente. Hubo en diferentes países, sobre todo pienso, en países como Ecuador y Bolivia, procesos de renovación política que implicaron, en ese sentido, cambios importantes. Y que implicaron, por sobre todas las cosas, un proceso de expansión de la frontera de derechos. derechos colectivos, derechos sociales, derechos ambientales, sin duda. Eso, en línea general, podemos decir que ha sido uno de los grandes aportes al comienzo de la década. Sin embargo, paralelo a esto, asistimos también a la expansión de las fronteras del capital. Sobre todo, de la mano de modelos de desarrollo netamente extractivistas que van a colocar en jaque a estos derechos. A estos derechos colectivos, a estos derechos ambientales, a estos derechos sociales. Por ende, estamos hoy en día, diez años después de iniciado este proceso, en un momento de colisión, más que de tensión, entre los derechos que, sobre todo, demandan ciertas poblaciones y la expansión de las fronteras del capital, que, en ese sentido, es apoyada, no solo por corporaciones económicas, sino fomentada, impulsada, por los gobiernos, sea gobiernos conservadores, neoliberales o los gobiernos progresistas. Entonces, ese es para mí, ese es para mí el dilema fundamental. La próxima. Yo voy a hacer una presentación en cuatro momentos, en cuatro etapas, que espero que no sean demasiado largas y no agotarlos en el intento. Voy a presentar un concepto general antes de abordar las narrativas del desarrollo que creo yo hoy son las que colisionan en un campo de tensión que se ha ido desarrollando a lo largo de la década. Voy a hablar de las distintas fases o momentos de la década que yo denomino o englobo bajo la noción de consenso de los commodities y voy a hablar, por último, de la relación entre extractivismo y violación de los derechos humanos. La primera, por favor. El primer concepto general es el de consenso de los commodities, que es un concepto que yo acuñé hace varios años para señalar sobre todo el cambio de época. Esto es, desde mi perspectiva, en los últimos diez años pasamos del consenso de Washington al consenso de los commodities. Si en los años 90 el consenso de Washington estaba establecido en relación a la valorización financiera, en la época actual, bajo el consenso de los commodities, no es la valorización financiera sino, sobre todo, la exportación masiva y a gran escala de commodities o productos de carácter primario. Entonces, eso es algo que caracteriza a toda América Latina. Convengamos que, efectivamente, América Latina tradicionalmente se ha basado en la exportación de productos primarios, pero en los últimos diez o quince años esto ha aumentado de manera descomunal al ritmo del boom del precio de los commodities, lo cual ha hecho que los distintos gobiernos desarrollaran, digamos, una lectura en términos positivos, digamos, sobre todo, subrayando las ventajas comparativas que traía el nuevo período. Desde mi perspectiva, lo que sucedió es que, efectivamente, debido al boom del precio de los commodities de los distintos gobiernos, abrazaron esta hipótesis y minimizaron los impactos que esto pudiera tener en términos ambientales, también económicos, sociosanitarios, políticos, en más temprano que tarde. Buscaron minimizar, defendiendo, colocando en el centro, el discurso de las ventajas comparativas, algo que además tiene todo su valor, teniendo en cuenta que en los años noventa vivimos épocas de exclusión y de imposibilidad también de un crecimiento económico más ligado a la distribución. Así que, para mí, esta es la noción fundamental a la cual después se acoplan otras que vamos a ver a lo largo de esta presentación, pero, sobre todo, subrayando el hecho de que el consenso de los commodities en ese sentido presenta, por supuesto, continuidades pero también fuertes rupturas con lo que fueron los años noventa. No es que esté señalando que el consenso de los commodities sea lo mismo que el consenso de Washington. Pero sí quiero poner el acento en la noción de consenso porque, efectivamente, hoy en día se piensa, como en los años noventa se pensaba el neoliberalismo como algo irreversible, una dinámica que no se podía detener. Hoy en día la dinámica extractivista es pensada también en esa lógica como algo que no se puede detener, que es algo irrevocable y, como tal, cualquier cuestionamiento del desarrollo extractivista que ha llevado o que lleva en nuestros países, cae en el campo de la irracionalidad o cae en el campo del fundamentalismo. ¿Por qué? Porque, efectivamente, la idea de que esta es una dinámica irreversible, que no se puede detener, clausura la posibilidad de pensar alternativas. Y, en ese sentido, en los años noventa también se había clausurado, en nombre del pensamiento único ligado al neoliberalismo, la posibilidad de discutir alternativas. Hoy, en ese sentido, también se está cerrando la posibilidad de discutir alternativas al extractivismo. La próxima. Primera cuestión. Ya que estamos hablando de desarrollo, a mí me gustaría dar cuenta de cuáles son las misiones dominantes del desarrollo, hoy en día, en América Latina, de manera general, quizás, sistemática, porque sin duda es más complejo de lo que yo lo voy a presentar. Pero me gustaría subrayar, por un lado, el hecho de que la noción misma de desarrollo es una idea que está muy enraizada del pensamiento político, social latinoamericano. Es una suerte de gran relato que nutre nuestra obsesión como latinoamericanos por el desarrollo, la necesidad de desarrollarnos de los años 40 y 50, que viene de la mano de la CEPAD, en tanto pensamiento económico, ha sido como una de las grandes directivas, uno de los grandes mandatos de nuestras sociedades. Algo que viene asociado, también, a la idea de que América Latina parece ser un reservorio de recursos naturales, que ofrece, en ese sentido, recursos naturales que aparentemente son inagotables. Esta idea de una naturaleza generosa, extraordinaria, que está ahí, aparece, bajo la forma de un recurso natural estratégico, en determinados momentos, es la que también asocia o ilumina la idea de boom económico. Los ciclos económicos que América Latina ha transitado de la mano de productos primarios, sin duda, atraviesan toda su historia. Pero, bueno, la noción de desarrollo fue, en su sentido, productivista, industrialista, hegemónico, fue cuestionado, ya en los años 70, a partir de los años 60, 70, sobre todo, desde una perspectiva ambiental que buscaba, precisamente, trazar un poco los límites de ese desarrollo sin freno, que no hacía, en todo caso, no tenía en cuenta los fuertes impactos ambientales y sociosanitarios que podía tener el crecimiento descontrolado. Entonces, hay un cuestionamiento de esa visión productivista que, poco a poco, va generando un pensamiento ambiental que, de los años 70 en adelante, se ha ido expresando en diferentes corrientes. Algo que en América Latina ha habido bastante poca sensibilidad porque las izquierdas latinoamericanas, sean desarrollistas, nacional, popular, o inclusive antisistémicas, han abonado al ideario del desarrollismo, a la imagen más bien productivista, la expansión de las fuerzas productivas. Esa idea del desarrollo es la que, de alguna manera, hegemónicamente ha atravesado el pensamiento latinoamericano y por eso ha habido grandes dificultades para comprender la dimensión ambiental que es fundamental también dentro de estos procesos. Pero, sin duda, más allá del cuestionamiento que hubo desde la perspectiva ambiental, en los años 90 la noción de desarrollo había desaparecido, ¿no?, como gran relato. Y, sin embargo, a la hora actual regresó, ha regresado con esa fuerza de gran relato, pero ya no asociado a una matriz industrialista, sino a una matriz netamente extractivista, que va en contra, inclusive, del desarrollismo cepalino de los años 50, 60. en ese sentido, creo yo que, hoy en día, hay por lo menos tres narrativas que aparecen en ese campo de tensiones, dos de las cuales son claramente dominantes, la visión neoliberal y la neostructuralista, y una tercera que es más marginal que es la crítica al desacoso. La próxima, por favor. La visión neoliberal está lejos de haber desaparecido, lo sabemos. en ese sentido, es la que además realizó en los años 90, parte del proceso de reforma en la normativa para poder facilitar el ingreso a un nuevo, a una nueva época de explotación de las materias primas, como pasó con el caso de la mega minería. Pero sobre todo, es una visión que, en ese sentido, abona una idea del Estado metaregulador, donde sobre todo, el Estado aparece subordinado al mercado, sin duda, y donde lo que importan o lo que aparecen como fundamental son las instancias supranacionales, de regulación supranacional por sobre el Estado Nacional. Pero sin duda, en esta visión neoliberal u ortodoxa, podríamos decir, es el concepto de commodities el que aparece en el centro, como producto indiferenciado, que tiene su precio en el mercado internacional, y, en ese sentido, su precio depende de las fuerzas reguladas por el mercado. Y, en ese sentido, son cualquier tipo de producto, pero, sobre todo, productos primarios, productos que no tienen mucho valor agregado, que son los que exportan América Latina hoy. desde hidrocarburos, desde la soja, pasando también por metales y minerales. Otra cuestión fundamental es que el discurso, la visión neoliberal del desarrollo, viene acompañada por una noción que nació en el año 2000, que es la noción de responsabilidad social empresarial, que vino de la mano del Pacto Global, fue impulsada por las grandes corporaciones que habían hecho desastres ambientales en varios lugares del mundo, y que, en ese sentido, estaban preocupadas por monitorear el impacto que tenían o podían tener en las sociedades en las cuales se instalaban estos megaproyectos. Como tal, la noción de responsabilidad social empresarial, que, hoy en día, tienen los organismos internacionales y tantos organismos del Estado, lo que busca es mitigar el impacto desarrollando una acción, muchas veces se dice, de clientelismo empresarial, en relación a las sociedades en las cuales se instalan estas actividades. No solo hacia adentro, sino también hacia afuera, porque las grandes empresas buscan en ese sentido también desarrollar un discurso legitimante a través de contratos o convenios que realizan con profesionales, sociólogos, antropólogos, periodistas, intermediarios simbólicos, estratégicos, que son fundamentales para obtener la licencia social, que a veces le niega a las poblaciones en las cuales se instalan. Y uno de los peligros mayores que veo yo a ese nivel es que, en un contexto en el cual las grandes empresas son los grandes actores de las economías mundiales y América Latina, no es una excepción, en este contexto las empresas terminan resultando un actor social total, que se instalan en las comunidades y terminan por controlar la producción y la reproducción de las poblaciones, sobre todo a través de esta acción social, empresarial, que impacta fuertemente en las condiciones de ciudadanía de la población. Por supuesto que la visión de desarrollo sustentable, sustentabilidad, que fue una idea que se reunió en los años 80-90 con gran expectativa para lograr poner límites al desarrollo desenfrenado hiperproductivista, la visión que desarrolla esta vertiente o esta narrativa es una visión débil sino inexistente, una visión débil en la cual hay una relación meramente instrumental de la noción de sustentabilidad, en el marco de un proceso de privatización cada vez mayor de la naturaleza. La próxima. Segunda visión o segunda lectura que creemos dominante hoy en América Latina, es la que podemos denominar o la que varios autores han denominado neoestructuralistas. Hay varios desarrollos a ese nivel, el Mariano Félix en Argentina ha hecho estudios económicos sobre el tema, Marcelo Sallier, más relacionados con megaminería, sobre todo para subrayar la relación que hay entre el neoestructuralismo y gobiernos progresistas, ligando al neoestructuralismo con la visión cepalina. Tengamos en cuenta la cepa no es lo que era en los años 50 y 60, ahora es un organismo donde hay técnicos expertos que hace rato, hace décadas, perdió agenda propia y que en ese sentido negocia una agenda también de problemas con los propios gobiernos. pero lo interesante de todo esto es que, si bien hubo técnicos en la cepa que trabajaron en la reforma neoliberal del marco, por ejemplo, de la minería en América Latina, sobre todo en el Perú, estos están identificados mucho más hoy en día con los gobiernos progresistas en América Latina. Y el concepto central del neoestructuralismo en ese sentido es que la acumulación se sostiene en el crecimiento de las exportaciones de bienes primarios. Esto es, para la cepa lo dijo además un autor que en ese sentido creo que no es cepalino, lo dijo ya hace un par de años, el ingreso a la era de la globalización por parte de los países en desarrollo se hace a través de la exportación de materias primas. Dijo Albrecer Pereira en un artículo de hace varios años. La cepa tomó eso precisamente como un apotema fundamental, esto es, colocó el acento en la noción central de crecimiento basado en las exportaciones de productos primarios sosteniendo además de que en una discusión muy economicista en ese sentido que no habría deterioro de los términos de intercambio porque la demanda de productos primarios se sostiene no solo por el boom de precios sino sobre todo por el ingreso de China al mercado latinoamericano con el cual tiene una relación cada vez mayor, yo diría, de mayor asimetría. En este sentido por supuesto la visión neostructuralista coloca el acento también en el rol del Estado, en el rol del control de la renta extractiva por parte del Estado y en ese sentido siento una clara diferencia con la visión neoliberal pero tiene una visión de la sustentabilidad débil como la tiene el neoliberalismo y hay mucha articulación digamos, mucho contacto entre ambas visiones respecto de lo que entienden por este desarrollo inclusive los documentos de la CEPAD que es lo que vi sobre recursos naturales publicado en junio de 2013 elaborado especialmente para el UNASUR es un documento de unas 70 80 páginas donde está el tema de minería, hidrocarburos hidroeléctricas y no hay mención a los conflictos socioambientales es decir, se dice que efectivamente hay que gestionar en un marco de gobernanza los conflictos socioambientales pero a la hora de dar cuenta de datos y situaciones estos desaparecen como tal lo cual es realmente muy impactante en un continente que como vamos a ver está bastante atravesado por la conflictividad socioambiental la tercera visión es la que efectivamente yo diría es más marginal es la que cuestiona la visión dominante sea neoliberal sea neostructuralista las versiones neodesarrollistas podríamos decir que hoy están en boga y que sostienen fuertemente la noción de extractivismo extractivismo o neostractivismo o sea la literatura crítica en América Latina ha puesto el acento en esta noción de Eduardo Budinas Eduardo Acosta Horacio Mayargo tantos otros entre los cuales me incluyo pero además es una categoría que no es solamente que tiene una productividad analítica sino también que tiene una productividad política política porque dirían los antropólogos es una categoría nativa la utilizan también los movimientos sociales para criticar o cuestionar la dinámica extractivista hoy en día ¿no? ¿qué se entiende por extractivismo a ese nivel? dos o tres nociones o dos o tres elementos claves primero está ligado a grandes proyectos es la gran escala no hablamos ni de pequeños ni de medianos sino de megaproyectos destinados a la exportación como bien dice Eduardo Budinas es decir son grandes proyectos que a ese nivel precisamente por la envergadura de los mismos van a utilizar grandes extensiones de territorio van a utilizar mayor cantidad de energía mayor cantidad de agua si hablamos por ejemplo de landería mayor cantidad de sustancias químicas y por ende la envergadura de sus impactos también va a ser mayor me parece que ese es un tema fundamental es decir el carácter de gran escala que tienen los proyectos extractivos hoy en día que abarca desde el modelo de agronegocios es decir las hojas y sus derivados la mera minería pero también por ejemplo los emprendimientos hidroeléctricos que la mayor parte de ellos están también al servicio del modelo extractivo pero también podemos hablar de la expansión de la frontera forestal de la frontera pesquera energética etcétera todas abonan a esta lógica de la gran escala y el destino la exportación hay una cuestión también importante para subrayar que tiene que ver con la dinámica territorial yo suelo decir que efectivamente los megaproyectos extractivos implican una ocupación intensiva del territorio ¿no? y desarrollan una doble dinámica la dinámica del enclave y la dinámica del desplazamiento a veces están combinados la dinámica del enclave bueno ustedes saben que la noción misma de enclave tiene una larga historia en América Latina más asociada con los enclaves mineros ¿no? que han creado digamos que son una imagen de la desposesión y este generan que por lo general muy o escasos encadenamientos endógenos relevantes y un proceso de fragmentación territorial muy fuerte ¿no? en los territorios la megaminería a ese nivel es una figura extrema precisamente de esta dinámica del enclave que implica una fuerte dislocación de las sociedades locales y la otra es la dinámica del desplazamiento es decir los modelos extractivos piensen ustedes por ejemplo en la expansión de la frontera sojera necesita a ese nivel desplazar a las poblaciones ¿no? hay una suerte de vaciamiento del territorio de aquellos elementos que no son valorizados por el capital ¿no? en términos dramáticos esto implica no solo deforestación sino desplazamiento de poblaciones indígenas campesinas con procesos muy ligados a la criminalización pero también la muerte como se da en Brasil en Paraguay y en Argentina en relación al corrimiento de la frontera sojera perdón a ver así y la otra característica es el aumento de la conflictividad es decir cuando hablamos de neostractivismo tenemos que tener en cuenta que efectivamente ¿no? este genera per se una gran conflictividad debido precisamente a esta lógica que tiene de ocupación del territorio de no coexistencia entre modelos diferentes y la gran escala de los mismos y el hecho de que son verticales por lo general se imponen sin consulta de las poblaciones la próxima por favor ahora bien yo creo que en este marco en el cual tenemos dos si si tenemos dos dos miradas dominantes que son la neoliberal ortodoxa y la este neostructuralista y una tercera que es crítica bueno yo creo que en el marco del consenso de los commodities ha habido mucha dinámica y mucho cambio no es lo mismo el año 2000 ni 2005 que hoy 2014 donde hemos visto ya conflictos que han desatado una gran virulencia por parte de los gobiernos con el fin de estigmatizar protestas o aquellos aquellas movilizaciones que cuestionan los modelos de desarrollo yo creo que sobre todo estamos bastante lejos ya de aquellas propuestas más emasivatorias que venían de la mano de gobiernos como el de Ecuador y de Bolivia que compartía un espacio común con estas movilizaciones que tienen una mirada diferente de los bienes naturales en términos más bien de bienes comunes y que hoy abonan ya a una lógica que tiene mucho más que ver con el desplazamiento de poblaciones y con la dinámica más ortodoxa o inclusive podríamos decir hegemónica del desarrollismo en ese sentido yo creo que los segundos mandatos han marcado una inflexión porque los segundos mandatos han implicado una consolidación de liderazgos presidencialistas han implicado o han puesto de relieve una actualización de la tradición nacional popular en distintos países de América Latina la narrativa estatista o nacional estatista ha intentado suprimir otras narrativas emancipatorias como puede ser una narrativa más de corte ecologista ambientalista y más ligada a la conmovisión indígena como la hay en otros países es decir que ese momento de apertura casi radical en el cual se acuñaron nuevos conceptos como estado plurinacional bienes comunes derecho a la naturaleza dio paso a este periodo de retracción de la frontera del derecho y de una fuerza embestida por la criminalización de las protestas sociales y hubo en ese sentido la próxima por favor vamos a ah si la próxima una más y vuelvo a la anterior hubo en ese sentido conflictos emblemáticos en América Latina que dieron cuenta precisamente de que ese campo de tensión entre gobiernos progresistas por un lado y movilizaciones que cuestionan el modelo de desarrollo extractivista había llegado a su fin ¿no? y esos fueron emblemáticos y no la próxima por favor emblemáticos como en el caso del Trinx en Bolivia ¿no? entre que fue el conflicto que se trató por la construcción de una carretera en un territorio indígena el parque nacional Isidoro Secure que durante dos años aproximadamente implicó una fuerte movilización de fuerzas contestatarias y Evo Morales tuvo que retroceder finalmente en la construcción de la carretera estuvo también el conflicto minero en Famatina que durante dos meses alcanzó a nivel nacional logró romper el encapsulamiento de lo local y estar en la agenda nacional en Argentina durante dos meses hasta que nuevamente se alinearon los poderes se alinearon las relaciones entre el poder político y económico y se cerró la posibilidad de abrir un debate estuvo el conflicto de Belomonte en Brasil que también desató una fuerte digamos embestida y estigmatización de parte del gobierno de Dilma Rousseff hacia las fuerzas ambientalistas y hacia los movimientos ligados a las poblaciones originarias el caso de Ecuador es quizás uno de los más dramáticos porque hay una fuerte criminalización hay más de 200 personas criminalizadas hoy en día en Ecuador y gran parte de ellas tienen que ver con la resistencia a la mega minería y además esas 230 personas aproximadamente han sido criminalizadas bajo el mandato de Rafael Correa no es de épocas anteriores es decir ha habido conflictos emblemáticos que lograron dar visibilidad a la cuestión ¿no? este y que colocaron claramente a los gobiernos progresistas a favor del Conceso de los Comodities ahí se acabó la discusión y todos ellos hicieron una apuesta explícita ¿no? al avance de la dinámica extractiva tal es así que si uno examina los programas de desarrollo de la mayor parte de estos gobiernos va a ver que todos ellos multiplican los mega emprendimientos sea mega emprendimientos hidroeléctricos en el caso de Brasil sea la soja la expansión de la frontera sojera en Argentina o el inicio de la explotación de hidrocarburos no convencionales con la metodología del frágil en fin el gran salto industrial de la mano del extractivismo en el caso de Bolivia etcétera me olvidaba quisiera agregarlo que uno de los conflictos emblemáticos habría que incluir a Aratiri para el caso de Uruguay precisamente con respecto al extractivismo es decir que en ese sentido observamos una dinámica que es preocupante porque si bien hubo un momento de apertura radical en el cual se forjaron nuevos conceptos una nueva gramática política ahora esa nueva gramática política queda acantonada ¿no? reducir al lenguaje cada vez más marginal de movimientos sociales que son fuertemente criminalizados o encapsulados en lo local con lo cual no tienen un impacto a nivel nacional lejos de las grandes ciudades que además desconocen este tipo de problemáticas o son indiferentes a aquello que está detrás del éxito económico de sus países que es una fuerte dinámica extractiva la anterior para voy a cerrar simplemente les quería dar ahí unos datos de conflictividad minera en América Latina porque es sumamente paradigmático es uno de los que viene la mega minería es una de las figuras extremas del extractivismo y es la que está generando más conflictos en América Latina y fíjense cómo han aumentado estos son datos del observatorio de conflictos mineros de América Latina y no son datos exhaustivos por lo cual en realidad en la nueva base que está construyendo el equipo de Joan Martínez salía hay muchos más conflictos en realidad relevados pero fíjense cómo han aumentado los conflictos de minería que van que no incluyen solamente los países tradicionalmente mineros sino también los países que con la expansión de la minería se han convertido también en países con mega minería voy a ir cerrando con lo de extractivismo y derechos humanos esta es una cuestión que al menos a mí y a la gente que trabajamos en esto nos preocupa sobremanera porque la verdad que encontramos además mucha indiferencia en diferentes países de América Latina hacia lo que produce esta dinámica extractiva en términos de criminalización y de violación de derechos humanos hay por un lado una fuerte territorialización y encapsulamiento de los conflictos en el nivel local donde efectivamente los actores son más vulnerables y las empresas las corporaciones tienen un gran poder y encuentran como aliado a los gobiernos provinciales y nacionales con lo cual estos quedan acantonados nada más que en lo local y van desarrollando formas de responsabilidad social empresarial que implica una fuerte compra de voluntades a sectores que son insisto muy vulnerables en ese sentido yo hablaba de esta tendencia de las empresas a convertirse en una suerte de Estado dentro del Estado y en la dinámica de criminalización y represión que no solo atañe a poblaciones campesino indígenas en la zona de frontera sino que cada vez atañen más también a las poblaciones de pequeñas y medianas localidades que se movilizan y cuestionan el modelo extractivo la próxima y con esto ya simplemente estos datos fíjense sin duda es Ecuador perdón es el Perú que no tiene nada desde el gobierno progresista si alguien se había hecho la ilusión por los datos malas prontamente se decepcionó es el país que tiene la verdad que es un escenario un escenario dramático de muertos en situación de represión en relación con la mega minería la resistencia a la mega minería casi todos en relación con el proyecto CONCRA es un mega proyecto que de realizarse afectaría a cuatro grandes lagunas y a una población de 35.000 sobre todo campesinos pero bueno en Argentina en 2012 una vez que se encapsuló la problemática de la minería a las provincias hubo fuertes retenciones que no pasaron no estuvieron ni en los titulares de los diarios oficialistas ni en los titulares de los diarios que critican al gobierno porque esta es obviamente una cuestión que en ese sentido encuentra unidos aliados a los gobiernos progresistas con los grandes medios hegemónicos a los cuales hacen cuestionar y esto en todos los casos pero bueno tenemos una situación que efectivamente es cada vez más preocupante la próxima esto lo voy a dejar de lado porque ya no hay tiempo también la próxima quiero cerrar con esto creo que en los últimos tiempos si uno hiciera un balance de esta década sin duda el Estado Nacional no deviene un mega actor en el contexto de esta globalización asimétrica se asocia cada vez más a las grandes corporaciones y esto implica también colocar fuertes límites hay cada vez más convenios con cláusulas secretas que se realizan que realizan los estados los gobiernos mejor dicho con este las grandes empresas y cada vez más también hay en este caso sobre todo China que comienza a convertirse en un actor cada vez mayor que también está desarrollando una relación asimétrica con los distintos países latinoamericanos estos datos que fueron elaborados por uno de los economistas del equipo de investigación que dirijo hace cuatro años que seguimos el tema de China también ven ustedes que en los últimos dos años en 2012 fíjense que China se ha convertido en un actor crucial para América Latina porque es el destino principal de las exportaciones de varios países primero segundo Uruguay fíjense que es el segundo ¿no? y es también el país del cual se importa ¿no? y esta 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 relación asimétrica refleja muy bien este escenario de reprimarización de América Latina porque cada vez se exportan más materias primas y lo que exportamos de China son productos manufacturados más aún los convenios que América Latina los países latinoamericanos firman con China exigen que se compren productos chinos más aún también China está dando por ejemplo préstamos ¿no? préstamos en dinero a cambio de commodities es decir contra la exportación de petróleo de minerales etcétera en ese sentido creo yo también hay cuestiones sobre las cuales debemos reflexionar porque estamos estamos en un escenario en el cual ese espacio de geometría variable que tenían ante los gobiernos latinoamericanos se está reduciendo entramos en un contexto de déficit comercial la mayor parte de los países latinoamericanos importa más de lo que exporta pese a la reprimarización fuerte que se está dando estamos en un escenario en el cual de alguna manera se está consolidando una nueva dependencia una dependencia respecto de la exportación de commodities pero cada vez más respecto del rol que tiene China como gran potencia emergente que desarrolla relaciones cada vez más asimétricas así que bueno para cerrar dos cuestiones o tres como balance de esta larga década primero los países latinoamericanos optaron por multiplicar programas de desarrollo basados en proyectos extractivos ¿no? a gran escala este han configurado lo que yo llamo modelos de mal desarrollo porque son insustentables en varias de sus dimensiones a corto y mediano plazo o lo que Eduardo Udinas denomina como extractivismo depredador segundo hay que poner el acento en la relación extractivismo y violación de derechos humanos porque eso es algo que está efectivamente no la mayor parte de los gobiernos no quieren darle importancia o buscan minimizarlo pero efectivamente cobra cada vez mayor realidad entramos en un periodo de mucha turbulencia que implica una regresión fuerte del sistema democrático y la tercera es que creo yo que estamos asistiendo de al pasaje del consenso de los commodities al consenso de Beijing como dicen algunos tesistas míos que trabajan el tema de China porque efectivamente estamos al alma digamos de una nueva dependencia en relación a esta potencia ¿no? cada vez más digamos productos primarios y que implica entonces una presión extractiva mayor para nuestros países con lo cual si alguna vez algunos pensaron que podía haber podían construirse escenarios de transición en el marco de esta nueva dependencia la verdad que la transición o salida del extractivismo está lejos de emisorarse muchas gracias muchas gracias muchas gracias profesora vamos a darle la palabra ahora a Marcelo Leiras bueno yo quiero empezar agradeciendo la invitación siempre es muy grato estar en Montevideo no conocía este hermoso edificio donde trabajan tantos amigos estoy muy contento de estar aquí también de estar compartiendo este panel y que me presente el amigo Daniel así que es muy grato para mí esto lo que quisiera presentar es el resultado de de un trabajo que estoy llevando adelante sobre el impacto del desempeño económico en la estabilidad de los regímenes políticos y con base en esa presentación que es más bien despectiva resultados de investigación me gustaría que también tuviéramos oportunidad de discutir algunas nociones que son un poquito más amplias respecto de cuál puede ser el efecto que tienen los fenómenos económicos sobre la democracia como régimen ahora sí ¿no? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? pero ¿me escuchan? ¿sí? ¿más o menos? si para que quede grabado bueno y con base en esta presentación decía que es más bien descriptiva discutir algunas nociones un poco más amplias respecto de cuál es el efecto que tiene el desempeño económico sobre la estabilidad de la democracia en particular qué es lo que puede esperarse de la democracia y qué es lo que debería hacerse para estabilizar los esquímenes políticos la relación entre desarrollo económico y democracia como saben ustedes es una relación que uno podría pensar de los dos puntos de vista esto es pensar cuál puede ser el efecto que tiene el desarrollo sobre la democracia o al revés la democracia sobre el desarrollo yo voy a poner el acento en el primero en el efecto de los fenómenos económicos sobre los fenómenos políticos y dentro de esos efectos económicos destacar el cambio del desempeño económico en lugar del nivel de desarrollo económico que ha sido objeto de las reflexiones más influyentes sobre el asunto bueno la pregunta de la que parto es si la estabilidad de los regímenes políticos tiene algo que ver con el desempeño económico y la respuesta inicial sería que sí es lo que uno esperaría es en general la intuición más elemental que tenemos y en general se cree que eso ocurre básicamente porque el desempeño económico afecta el nivel de ingresos y afecta probablemente en algunos casos la distribución del ingreso también y en la medida que afecta eso podría afectar el conflicto distributivo afectando el conflicto distributivo pondría en jaque o sobre exigiría las instituciones políticas lo que quisiera ver si eso efectivamente es así más bien voy a argumentar que no después voy a contar por qué y si eso no es así entonces si uno esperaría que el desempeño económico tuviera el mismo efecto en cualquier régimen político en un régimen democrático o en un régimen autoritario como vamos a ver las democracias son bastante más resistentes al mal desempeño económico que las dictaduras y esto es un argumento que me permite luego introducir la otra observación que es más conceptual respecto de qué esperar de la democracia y qué se puede y qué no se puede hacer con la democracia bien bueno entonces el desempeño económico afecta al régimen político bueno hay imágenes como esta o como esta ambas de Caracas o como esta del conurbano o como esta del conurbano perdón bonaerense en ambos casos más reciente o como esta de 2001 o como esta de Bolivia y en todos esos casos hubo inestabilidad política pero esas son imágenes de crisis económica no son imágenes de cambio de régimen las imágenes de cambio de régimen son estas estas del 64 o esta más conocida del 73 o esta más conocida del 82 un cambio de régimen en otro sentido o esta más conocida del 88 otro cambio de régimen en otro sentido y esta también del 82 y esta del 84 en Brasil todas las imágenes del cambio de régimen algunas van asociadas con crisis económica por ejemplo las argentinas otras no lo cual sugiere que al contrario de lo que uno esperaría el desempeño económico no tiene un impacto tan claro sobre la estabilidad de los regímenes políticos y hay además de fotos algunos datos que sugieren bien que esto es así en particular el trabajo más reciente de Maywey y Pérez Lignan expone muy largamente por qué las lecturas económicas de la estabilidad de la democracia no son adecuadas para pensar la experiencia latinoamericana ah de paso paso un aviso que me olvidé esto que estoy presentando es un capítulo de un libro que es de ensayos en homenaje a Guillermo Donner donde hay un capítulo de Maywey y Pérez Lignan también y esto que estoy presentando bien ok bueno entonces tendemos a crear que una imagen vale más que mil palabras pero hay un montón de palabras que dicen lo contrario que estas imágenes y acá cito siete papers pero hay bastante más que siete y calculemos a diez mil palabras cada paper hay por lo menos setenta mil palabras que dicen lo contrario esto es que el desempeño económico afecta las instituciones políticas y palabras de gente que piensa bien escribe bien trabaja con muchos datos analiza los datos con cuidado con lo cual bueno por ahí el asunto no es tan sencillo entonces habría que ponerse a pensar un poco más claramente como podría ser esta relación para pensar esa relación hay una serie de argumentos un primer argumento que es muy influyente en la lectura de economía política como perciben ustedes estoy refiriéndome sobre todo a debates que son más bien académicos y dentro de la academia de la ciencia política dentro de la ciencia política de la economía política con orientación más bien racionalista y cuantitativa o sea es un subconjunto pequeño pero todo esto me parece que tiene consecuencias más amplias y son esas las que me interesaría que discutamos entre todos bien dentro de este subconjunto entonces el estudio de economía política hay una visión que es la dominante hoy diría yo cuya versión más influyente ha sido escrita por Asimoglu y Robinson que sostiene que los shocks negativos económicos desestabilizan a cualquier régimen político el argumento es básicamente con un shock negativo la oposición a ese régimen político se puede organizar el shock negativo facilita la resolución de los problemas de acción colectiva entonces cuando hay un shock negativo en condiciones de dictadura digamos así Asimoglu y Robinson utilizan los términos dictadura y democracia en un sentido medio raro pero dictadura cuando gobiernan los ricos o la elite como dicen ellos entonces hay un shock negativo el pueblo se organiza y puede derrocar a los ricos y al revés cuando gobierna el pueblo en democracia un shock negativo facilitaría la organización de los ricos para resistir la redistribución es un argumento y ahí uno esperaría que el shock económico negativo afecte a cualquier región político pero eso no es la tradición es hoy la lectura del dominante pero no ha sido siempre la dominante la dominante es más bien la del IPSE en ciencia política que es una visión de fines de los 50 súper detallada muy inspirada en lectura sociológica súper bien escrita para el caso del escrito por Lipset que lo que sostiene es que el desempeño económico afecta sobre todo a las democracias básicamente porque de acuerdo con el argumento clásico que es un argumento inclusive aristotélico la democracia entraña una amenaza redistributiva progresiva y entonces si hay democracia los ricos tienen miedo para que haya democracia hay que apaciguar el miedo a los ricos entonces lo que Lipset trata de entender es que el desarrollo económico en particular el desarrollo económico del siglo XX consiguió apaciguar los miedos de los ricos para estabilizar los regímenes democráticos y eso lo desarrolla en función de una serie de argumentos sociológicos acerca de la moderación de la clase obrera y otras cosas que son súper interesantes porque van en demasiado detalle para el tiempo que tenemos ahora en una versión un poquito más sintética y más moderna más reciente de ese bosque hay un argumento también parecido el argumento es básicamente la democracia es conflicto distributivo el conflicto distributivo a niveles más altos de ingresos y cuando las cosas están mejores es más fácil de resolver esto es cuando todo el mundo gana como mucha guita ganar un poquito menos de guita le preocupa menos y entonces no se pelearía no cambiaría las instituciones políticas por dos mandos digamos eso es bueno esto lo hace un modelo se va bien pero lo interesante aquí es que lo que uno tiende a creer entonces y que es en realidad como la intuición en el sentido común que tenemos uno tiende a pensar que la democracia es frágil que la democracia cuando tiene un problema como es abierta en la participación permite que todo el mundo se organice es como más vulnerable y es efectivamente la visión dominante y hay otra visión que está en el trabajo de O'Donnell por ejemplo la modernización de autoritarismo y también en algunas interpretaciones por ejemplo de esta de Vaziorowski que cito ahí que indica que la democracia sería más frágiles no porque generar ningún efecto especial respecto a la política económica o fueran especialmente vulnerables sino porque tienen problemas para implementar medidas duras digamos así las democracias no son responsables desde el punto de vista macroeconómico por decirlo de algún modo y eso las haría más vulnerables a las crisis porque no podrían imponer las medidas que hacen falta para superar algunas crisis en particular las crisis de balanza de pago están características de los 60 que analizaba O'Donnell y Argentina hoy para citar otro ejemplo cercano y entonces eso haría la democracia vulnerable la democracia vulnerable allí no porque agudice el conflicto distributivo sino porque tiene el margen de políticas muy acotado y algunas políticas que hacen falta en algún momento no se pueden implementar entonces la democracia caería ok, bien a mi me parece que esto no es así y que no tiene que ver con no tiene que ver con el impacto que la economía el desempeño económico tenga sobre el ingreso de las personas no ese es el mecanismo a través del cual el desempeño económico afecta la estabilidad en las instituciones políticas creo que hay un mecanismo que es más directo por supuesto que el efecto sobre los ingresos es importante pero me parece que hay un mecanismo que es más directo que es el impacto que tiene el desempeño económico sobre la actitud de las elites políticas y para ilustrar la idea imaginemos un mundo super conspirativo en el cual la oposición está siempre conspirando para derrocar al oficialismo en democracia en dictadura los tipos que quieren gobernar están impacientes y frente a los gobernantes tratan de desestabilizarlos tanto como puedan es difícil de pensar eso en Uruguay que es un país civilizado pero saben ustedes reconocer que del otro lado de plata es más fácil aceptar esa idea bien el argumento es entonces que el mal desempeño económico es como una señal de que el oficialismo está vulnerable es como la sangre que huelen los tiburones entonces los pone a trabajar y con los tiburones trabajando es más fácil que caigan los gobiernos ese es el argumento básicamente el buen desempeño económico indica que el oficialismo no sería vulnerable el mal desempeño económico indica que el oficialismo sería vulnerable básicamente porque es señal de incompetencia en particular el mal desempeño económico sostenido cuando las crisis son sostenidas como vamos a ver un rato los gobiernos se hacen muy vulnerables a la compilación y mi argumento mi lectura de ese fenómeno es que eso se puede interpretar como una señal de incompetencia como alguien que no sabe qué onda o está tocando todos los botones como nos ocurre a veces con la computadora cuando se cuadra ¿cierto? bien y esto es una idea que que estoy tratando de desarrollar y de formalizar y de explicar de modo un poquito más claro pero no se me ocurrió a mí hay un texto de Remer del 96 donde se expone eso y un texto que el Huck y Perlinian prepararon originalmente en 2009 y publicaron creo que el año pasado en 2013 que dice algo parecido bien entonces bueno acá hay algunos datos que muestran lo mismo que la foto así que no vamos a discutir eso no hay correlación entre desempeño económico y carácter democrático del régimen en América Latina en la posguerra y entonces hice algún ejercicio empírico para ver si esto que yo creo es correcto y el ejercicio empírico tiene voy a exponer acá tres partes hay dos que están en este capítulo que les mencioné y una en la que estoy trabajando ahora la primera parte muestra que el desempeño económico no tiene ningún efecto sobre la estabilidad de los regímenes competitivos los regímenes competitivos son democracias y semidemocracias semidemocracias son gobiernos con elecciones con alguna restricción de las libertades individuales y de la competencia política esto es para una muestra de países latinoamericanos de 45 a 2010 o sea Latinoamérica de posguerra y lo que se observa ahí cuando no hay asterisco es que el efecto no está tan significativo esto es que nada de eso es distinguible de cero con dos indicadores de democracia de distintos uno de otro de J. Wu Gandhi y Brillant el efecto es el mismo digamos el desempeño económico bueno o malo a la democracia no le afecta para nada ok ahora hago una segunda lectura y esta lectura tiene que ver no ya con la transición de régimen sino con golpe de estado golpe de estado es un indicador un poquito más cercano a lo que yo estoy tratando de capturar esto es los conspiradores tratando de conspirar y como sabemos en América Latina ha habido golpe de estado a democracias y a dictaduras también es para decirlo por ahí más genérico sería reemplazo irregular de las autoridades golpe de estado e intento de golpe de estado eso es la variable dependiente en este ejercicio y las variables independientes son la de desempeño económico crecimiento inflación recesiones largas bueno lo que se ve aquí es que el el crecimiento negativo tiene aumenta la probabilidad de que haya un intento de golpe o de que haya un golpe exitoso en particular cuando las recesiones son largas ahora ese impacto es mucho más fuerte en las dictaduras que en democracia de acuerdo con el argumento y por qué eso sería así la lectura que yo bueno y los colegas con los que estoy trabajando hacemos de eso es que en dictadura no hay perspectiva de reemplazo de las autoridades y entonces ahí los conspiradores están más impacientes porque no saben cuándo les va a tocar en democracia en cambio existe la posibilidad de recambio de autoridades el argumento allí es un argumento de institucionalización de la competencia política cuando la competencia política está institucionalizada el régimen debería ser más fuerte al desempeño económico menos vulnerable al desempeño económico y eso es un modo de interpretar estos datos estoy seguro de que es así no pero esto no indica que lo que estoy pensando es incorrecto ahora hicimos un ejercicio que no se ve acá pero me tienen que creer les juro que está créanme que está estoy trabajando con dos colegas jovencitos en una muestra que no es ya de América Latina sino de todo el siglo XX una muestra global y lo que medimos no es democracia solamente sino también otras cosas que piden competencia política por ejemplo si hay elecciones o si hay un parlamento con alguna autoridad esto es si el poder está repartido de algún modo y esos indicadores de reparto de poder muestran que efectivamente cuando eso ocurre aunque el régimen sea dictatorial en sentido estricto si hay algún reparto de poder la vulnerabilidad al desempeño económico es mucho menor y aparte lo hicimos lindo porque pusimos estas cosas que hacen los econometristas ahora que por ejemplo para estar seguro de que estamos analizando el efecto del desempeño económico y no de otra cosa metimos los cambios en el régimen de precipitaciones los regímenes de precipitaciones tienen un impacto son shocks imprevisibles que afectan el desempeño de las economías básicamente porque cuando llueve muy poco llueve mucho mucho el producto es mucho menor y controlando por eso el resultado dado está lleno de asteriscos como está bien con el análisis estadístico y bueno queda limpio estamos trabajando en eso todavía pero los datos sugieren que la hipótesis que tenemos es más o menos menos igual a mi me parece que la hipótesis tiene sentido pero más que discutir la hipótesis o estos datos que son súper discutibles uno puede discutir los indicadores la medición de desempeño económico siempre es en particular la que involucra muchos países como es este caso siempre es un poquito ruidoso inexacta en fin hay una serie de problemas tanto conceptuales como espíritus pero más allá de eso supongamos que lo que estoy diciendo es cierto que nos dice eso respecto de la lectura de la democracia ¿no? porque si el impacto del ingreso sobre la estabilidad política es condicional al tipo de régimen de acuerdo con lo que yo estoy diciendo entonces las lecturas que se hacen habitualmente sobre la democracia empezando por la aristotélica no son correctas el problema no es que la democracia es promesa de redistribución progresiva sabemos bien en América Latina en particular en América Latina de los 90 que institucionalización de la democracia es una acompañada de redistribución súper regresiva y la desigualdad se redujo un poquito en América Latina en la última década en un contexto de precios internacionales extraordinarios como acaba de escribir Maristela muy bien sin embargo no es que la democracia produjo una redistribución progresiva alucinante aun en casos en los que aumentó la presión impositiva mucho como por ejemplo el caso argentino entonces la democracia realmente no es no tiene una correlación tan fuerte con política económica progresiva esto es bueno o es malo yo creo que en algún sentido es bueno porque es bueno desde el punto de vista de la estabilidad democrática y yo creo que la democracia es un bien en sí mismo si la democracia no trajera ningún otro bien pero bueno tiene que traer algún otro bien porque es un digamos una regla uno no puede solo un politólogo podría estar abrazado de una regla porque es regla solamente hay otras cosas a la democracia que interesan pero este aunque no aunque no produjera ningún resultado económico positivo creo que que vivir en democracia es más acorde con nuestras intuiciones morales básicas digamos y yo creo que muchas intuiciones morales básicas nuestras son buenas si esto es así entonces la democracia tiene más amplio rango de políticas al contrario a lo que creían O'Donnell y los teóricos como él en los 60 las democracias pueden imponer medidas duras digamos así ahora lo interesante es eso pueden imponer medidas duras y blandas ¿no? puede tener gobiernos como el de Fujimori puede tener gobiernos como el de el de el de Correra o el de Evo Morales o el de Néstor Kirchner o el de Carlos Mendel la democracia se banca a eso ¿no? y es importante que se lo banque también porque sin cambio de políticas la promesa de competencia política queda como una promesa degradada ¿verdad? ¿para qué querés cambiar de gobernante si no vas a cambiar la política? es cierto que a los que les interesa gobernar ellos quieren gobernar por gobernar y después ven que política imponen por ahí a la elite política eso le importa menos pero al resto de la gente no ¿verdad? entonces si eso es así me parece la lectura habitual respecto de la democracia de lo que hace falta para sostener la democracia de lo que se puede esperar de la democracia inspirada en estos argumentos clásicos que tienen como les digo una raíz muy muy antigua y muy bien articulada es una lectura que creo no es acorde con este retrato que muestran estos datos y estas ideas que estamos trabajando con la gente con la que colaboran y me parece importante también en relación con con una cosa que ocurre con los gobiernos progresistas de América Latina reciente y con eso quisiera ir cerrando así dejo podemos discutir y que puede afectar esta robustez de la democracia que es la adopción de políticas económicas progresivas junto con restricciones a la competencia política y el caso por ahí más claro es Venezuela ¿cierto? ¿qué quiero decir con eso? cuando adoptas una política redistributiva progresiva y una política de inclusión tan ambiciosa como la venezolana y al mismo tiempo estar restringiendo la competencia política estás como limitando aquello que hace fuerte y deseable estos regímenes su flexibilidad y su carácter incluyente el darle chance a los otros a los que te quieren ganar a que te ganen una elección en lugar de darse un golpe de Estado yo creo que hay un dato por supuesto no es no es inexorable de los gobiernos progresistas la restricción a la competencia política pero ha ocurrido en algunos casos y da lugar a un resultado que a mí me parece paradójico y que desde mi punto de vista propone algunas señales del arma respecto a lo que puede ocurrir con las democracias latinoamericanas ¿no? bueno yo les quería agradecerles mucho gracias aplausos 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 aplausos